Antes, en la marca Poco Vales. Ahora cada vez se compra más. Made in Venezuela. Made in Venezuela y campeón. Campeón en Rusia. Le damos la bienvenida a uno de esta casa. Semana de campeones. Semana de campeones. Le damos la bienvenida a uno de los jugadores que más ha visitado esta casa de conexión goleadora. Nos referimos a José Salomón Rondón. Felicidades, campeón. Bienvenido a Conexión Goleadora. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Vamos a tener que abrirte una sección acá en Conexión, Salomón. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Estoy bien. Bienvenido de nuevo a Conexión. Y ya después de haber... Ya que han pasado cuatro días y que has podido masticar bien todo lo que ocurrió el domingo. Te pregunto, ¿cómo se siente el ser campeón en Europa? ¿Para qué es ser campeón en un club europeo, Salomón? Bueno, es algo gratificante ya que eso es uno de las metas, ¿no? Uno de los sueños que tiene uno como jugador salir campeón de una liga, de una copa. Es algo que, sinceramente, es muy gratificante expresar. Y bueno, después de cuatro días ya de haberlo asimilado, muy contento, muy orgulloso de mí mismo, ¿no? Por haber conseguido este logro. Sí, señor. Bueno, ¿estamos? Sí, 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 a cargo. No, no, eso era lo que iba a hacer Fernando, porque estamos en Conexión Goleadora, entonces San Petersburgo, Caracas, Buenos Aires. Salomón, un gusto saludarte y de nuevo tenerte en Conexión Goleadora. Bueno, quiero preguntarte por Hulk, que fue el máximo notador del equipo, que entre los dos marcaron 26 goles. Preguntarte por la relación con el brasileño, si crees que has logrado una amistad, si crees que te enseñó futbolísticamente, incorporaste cosas. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que Hulk es un jugador reconocido mundialmente. Muchos sabemos la potencia y la característica que tiene como jugador y, bueno, jugándonos delanteros, bueno, tiene 15 goles. Y, bueno, mérito, obviamente mérito de él. Yo aporté o he aportado en el momento 12 goles, todavía no he terminado la temporada, pero no descarto ningún gol más que pueda caer. Eso, uno no hace amistad con los compañeros, más que nada por profesionalismo, por tener un buen ambiente. Sí, la verdad que, bueno, con Hulk me llevo bastante bien y es un jugador que te puede marcar diferencia en cualquier momento. Claro. Salo, vas a estar con nosotros y vamos a hablar bastante, sobre todo porque este es tu primer título liguero. Antes tenías una Copa Venezuela en 2007 con el Aragua Fútbol Club y vimos una alegría genuina. Vimos las caras en la galería de fotos del Zenit. Todos están contentos, pero la alegría, la cara de niños de Salomón Rondón, era indescriptible. Sí, no, es que, bueno, te repito, es algo significativo para mí, es algo que ya me propuse desde que salí de mi casa, que, bueno, es una, sería un logro personal. Yo lo he conseguido y yo la verdad que me siento como si antes, bastante contento porque estaba muy ilusionado, muy motivado con lo que podía hacer este título. Bien, Salo, vamos a escuchar brevemente. Vamos a identificar. Vamos a identificar la emisora. Vamos a identificar, Salo, que nos va a regalar dos minuticos, por favor. Nosotros aquí mientras vamos a seguir celebrando esa victoria del Zenit y suya y ya estamos para que nos cuente otro poquito más de cómo se vivió allí en el vestuario y en la ciudad este título, ¿no? De liga, el primero para este gran venezolano, José Salomón Rondón, que está con nosotros aquí en Conexión Golear. Bien, 10 y 24 minutos de la mañana. Seguimos acá con José Salomón Rondón en Conexión Goleadora agradeciendo su tiempo de espera y, bueno, seguimos esta sabrosa conversación porque lo notamos conversando fuera del aire, bastante emocionado aún por la alegría que significa triunfar, ganar. Nos hace sentir campeones, nos hace sentir campeones a nosotros también, Salo. Esa es la magia del deporte porque nos hemos ido contagiando y volviendo de alguna manera hinchas, ¿no? De ese Zenit que tú representas y sobre todo de esa camiseta celeste, ¿no? Que es la que vistes y cómo no saltar de alguna manera, así sea imaginaria, contigo en esta celebración de campeón que has conseguido allí. Bueno, la verdad que sigo con la misma emoción, sigo con la misma alegría porque, bueno, es algo que también comparto con mi familia, con mis viejos, con mis hijos. La verdad que es algo que a mí me llena. Y, bueno, son tantos días de trabajo, tantos días de lucha, de sacrificio, que, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad. Seguramente sé que no es mi primer título, es mi segundo, pero ha pasado bastante tiempo de que no he celebrado un título. Pero, vuelvo y te repito, yo estoy muy contento, estoy bastante, bueno, contento con el equipo, estoy bien y, bueno, yo creo que la afición se merecía esto porque nos han apoyado toda la temporada. Salo, te pregunto también por ese primer título y, digamos, para hacer un poco de retrospectivo, un poco de memoria, ¿qué recuerdas de aquel Aragua donde, bueno, estabas con McIntosh, estabas con Chourio, había un grupo de jugadores bien interesantes, pero, a ver, evidentemente, bueno, las cosas son diferentes, ahora ganar en Europa es otro nivel, pero, ¿qué recuerdas y con qué sentimiento llevas todavía ese título que lograste esa Copa de Venezuela con Aragua? No, obviamente es mi primer título, como tú muy bien lo dices, pues, estaban desde mi criterio y desde el cariño que yo le puedo tener a David, a Chourio, la verdad que aquel título fue muy especial para mí, el primero, porque, bueno, nosotros veníamos, si mal no lo recuerdo, no muy bien en lo que era el torneo, pero tuvimos la capacidad de llegar a la final de la Copa de Venezuela, muchos nos daban por goleado, muchos nos daban por... porque nos enfrentábamos a un equipo de grandísima figura, que era el Unión Atlético Maracaibo, el Zurdo Roja, me recuerdo que también estaba, creo que el portero colombiano Henao, algún defensor pleno, estaba un argentino, que no me recuerdo el nombre, Figueroa, estaba Figueroa, yo creo que había otro que buscaba de enganche, Ah, Veraza, Guillermo Veraza, Guillermo Veraza, Guillermo Veraza, creo que se llamaba... Exactamente. Bueno, es que había una plantilla bastante, bastante buena, entonces, claro, enfrentarte a tanta adversidad en ese momento y tener algo tan gratificante como un título, pues yo creo que eso es inolvidable. Desde Rusia nos relata Salomón Rondón, todas sus emociones y lo que vivió después de haberse coronado campeón con el CENI de San Petersburgo. Sal, bueno, vimos las fotos en el vestuario, imagino una celebración muy sudamericana contigo, con Garay, con Hall, con el propio Dani, metiéndole un poco de picante a los rusos, pero te quiero preguntar, ¿qué hubo en la ciudad? ¿Se hizo algo en San Petersburgo? ¿Una caravana? ¿Lo recibieron? ¿Cómo se festeja un título en Rusia y cómo lo celebraron en la ciudad? Bueno, el partido contra Lufa, muchos aficionados salieron desde sus casas caminando al estadio, el estadio está bastante excéntrico y la ciudad, pues, como sabemos, está unida por puentes, hay veces que el tráfico también se te hace muy largo, pero la gente, bueno, caminó, se reunió en un sitio específico y empezaron a cantar antes del partido, bueno, porque es su manera de celebrarlo, luego fueron al estadio, bueno, pasó el partido, empatamos, salimos campeones, pero no nos entregaron la, digamos, el trofeo, la copa. Ok. Entonces, eso, eso se hará en el último partido que es contra el locomotivo, y es algo normal, algo coherente, porque, bueno, yo creo que sería una falta de respeto hacia los dos partidos que nos quedan, ¿no? Entregarnos la copa de campeón sin haber terminado la temporada. Ah, así que, que nada, bueno, se tiene planificado algo luego del partido del locomotivo, salir a festejarlo con la gente, ir a una calle muy conocida aquí que se llama la Niefky Prospect, que la gente nos va a estar, bueno, viendo, iremos en autobús, dedicándole el título, así que, podía falta, digamos, una semana para que eso pase. A ver, Salo, hay dos detalles en ese partido, del, 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 de la coronación. Primero, que el UFA era, era local y, y resignó la localía a San Petersburgo. Y el segundo es que no jugaste por acumulación de, de amarillas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste tú al no estar dentro del campo? Imagino que hubo mucho nervio, creo que estabas en la banca. ¿Cómo, cómo fue eso? Y también el detalle de que al final terminaron siendo locales ustedes. Sí, bueno, fuimos, fuimos locales, entre comillas, porque estamos jugando en nuestro estadio, con nuestra gente. Claro. Lo que pasa es que en UFA, claro, el partido, perdón, el día anterior a nuestro partido, hay otro equipo, que es donde jugamos este fin de semana, que se llama Ankar. Ellos comparten el, el mismo estadio y por lo visto, claro, el estadio es, es sintético. Entonces, por allí, no sé si estaba empeorando en condiciones o algo había pasado, había que darle descanso al terreno, porque algo había pasado que ellos hicieron resignar la localidad y siguieron para acá a jugar. Entonces, eso, bueno, era un punto a favor para nosotros porque estamos jugando de locales, ¿no? Entre comillas. Claro, claro. Estamos conversando con José Salmón Rondón, ¿sí? Aparte, uno comienza a sacar cuentas y lo vimos muy poco, ¿no? Aquí en los torneos en Venezuela. Salo, yo recuerdo particularmente un partido entre Aragua y Estudiantes de Mérida y me acuerdo que te ponían como carrilero. Eras una gacela, un jugador espigado, delgadito, rapidísimo por la banda. Creo que allí te ubicaba Manolo Contreras, que creo es el técnico campeón de esa Copa Venezuela. Tú me corriges y qué recuerdas, ¿no?, de ese técnico humilde, tachirense, que le ha costado tanto, sobre todo, mantenerse en primera división y que creo que es el que te hace debutar en primera división aquí en nuestro fútbol. No, a mí me hace debutar el maestro, porque para mí un maestro es Rafa Santana. Importantísimo ese dato. Me hace debutar Rafa Santana contra el Carabobo, una semana especial donde yo me recuerdo y unas anécdotas increíbles porque, claro, él me pone en entrenamiento, bueno, sabíamos que iba a poner el equipo el 11 del fin de semana y, claro, yo veo que me pone en ese equipo y, claro, me lleno de nervios, normal. Y, claro, se me olvidó el fútbol en ese momento. Se me olvidó, se me iban los controles, fallé un par de goles de entrenamiento y, claro, en un momento el viejo Rafa me hace un comentario. Juvenil, eres el mejor del equipo contrario. Te mato, literalmente. Te mato durísimo. Mira, Bernardo Segovia estaba en ese momento con nosotros en el Aragua, también hablaba mucho, me decía que me quedaba tranquilo, pero era algo que yo había soñado, que era algo que a mí me quitaba el sueño, que yo vivía y debía por una pelota de fútbol y que, bueno, lo tenía en las manos y era mi momento de debutar, debuté, pero mi familia, pues, como siempre, hasta el día de hoy, gracias a Dios, me ha apoyado y eso es algo que me mantiene, me ilusiona cada día. La Copa de Venezuela sí fue con Manolo Contreras, ¿no? Con Manolo, sí, la Copa de Venezuela fue con Manolo. Ya en el equipo en ese momento me había entrado en problemas de pago, etc. Y claro, se fue, se fue el viejo Rafa, luego hubo un cambio, ahora no recuerdo, porque estuvimos, bueno, yo estuve creo que dos años o dos años y medio en el Aragua y tuve varios entrenadores, pero el campeón de esa Copa de Venezuela fue Manolo. Sí, claro. Te pregunto, Salo, evidentemente, pues, hablaste con tus padres, con tu esposa, obvio, porque está contigo allá en Rusia, pero ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué te comentó el señor Rafael, la señora Maitana, ellos que han vivido esto tan de cerca contigo y que prácticamente, bueno, te han apoyado todo el tiempo en tu recorrido? ¿Qué te dicen ellos? No, bueno, mi padre, pues, como tú muy bien lo sabes, ellos siempre han estado al pie del cañón, en las buenas y en las malas, siempre han estado allí para, para alentarme, para apoyarme, y bueno, qué, qué más dedicatoria que, que dedicarle este título a ellos, porque, bueno, yo son los, los creadores de, de esto, ¿no?, lo que soy yo hoy en día, de, de inculcarme este, este hobby, porque así lo veía mi madre, un hobby para que me distrajera, para que quemara energía, pero bueno, era algo que, que fue mucho más allá, y, y bueno, esto son, yo creo que, horas de sacrificio, horas entrenando bajo el sol, horas, taxi, mi mamá conmigo para ir y para abajo, mi papá trabajando, mi papá, pues, eh, a veces, te he dejado un sueldo en comprarme un, un par de zapatos, tal, son, mmm, son tantas cosas que tuve en un momento, como el, como el de hace cuatro días, y claro, recuerda, y, con cosas que, claro, que a uno, lo llenan, lo entusiasman, y bueno, me motivaba a seguir trabajando. Claro, antes de que pregunte, Petro, añadir también el sacrificio tuyo, porque recordamos las anécdotas de tus padres, que contaba que te ibas de Katia a Maracay varias veces a la semana solo para entrenar, y también para entrenar en los teques, en, en los castores, si no me equivoco, o sea, también hubo sacrificio de tu parte, en Gulima, perdón, exacto. Era, bueno, decir algo, lo de, lo de, bueno, mi viejo también que, bueno, si me escuchan ahora, o me escuchan con su jefe, pues lo siento mucho, pero, bueno, mi papá se jubilaba, después, o se iba conmigo, decía, bueno, tengo que llevar a mi hijo a entrenar, y luego yo a entrenar, y, y nos íbamos a Maracay y vuelta el mismo día, y, y yo, bueno, papá, lo que, lo que yo quería, bueno, mis papás, bueno, mis padres lucharon por, por mis sueños, por lo de mis hermanos, y mira, gracias a Dios, pero, bueno, yo he conseguido esto gracias a ellos. Seguimos conversando con Salomón Rondón, por cierto, un abrazo a William Martínez, amigo de la casa que está en sintonía. Salo, fuiste figura en el Rubín Kazán, llegaste muy lejos en Europa League, te afianzaste en Zenit, desbancaste, futbolísticamente hablando, a un delantero histórico como Kersakoff, que la gente lo pedía, te ganaste la idolatría del público, quedaste campeón, ¿sientes que ya cumpliste una etapa, un ciclo en el fútbol ruso? ¿Quieres, quieres probar, quieres intentar un nuevo desafío? No, obviamente, obviamente soy una persona que se caracteriza por los, por los retos, me gustan los, los retos, y yo creo que, que bueno, si uno puede decir que, que he cumplido un ciclo en la liga rusa, puedo decirlo así, porque bueno, llegué en el Rubín, lo jugué a Europa League, era mi primer equipo, mi primer Europa League, lo hice bastante bien ese primer año, luego la Champions con el Zenit, salvo campeón de la, de la liga rusa, y tengo tres años aquí en Rusia, tres años, tres años y medio, y bueno, he escrito una página, una página de mi carrera, deportiva, interesante, porque, era algo, que nadie apostaba, por, por esto, ¿no? Yo, yo sí fui, fiel, creado, perdón, confié, en, en mis posibilidades, y, y luché por eso, y, y hoy, bueno, gracias a Dios, levanté un título en la liga rusa, y aquí a lo que, a lo que pueda pasar, en, en pocos meses, que se abre, el mercado, el mercado de, el invierno, de, de verano, perdón, hay que, hay que esperar, yo ahora me enfoco, terminar el partido con el Zenit, me enfoco en la Copa América, y luego ya, veremos qué pasa. Estamos conversando con José Salomón Rondón, un hombre que está contando su historia, porque es, exitosa, su presencia allí en Rusia, donde hoy está correspondiendo a, a tanto sacrificio que él mismo, ha puesto, Salo, y a veces la gente no lo va a entender, Salo, esto que te voy a comentar, pero yo sé que es parte de esos sacrificios que tú haces, que hace tu familia, porque, estando en, en Egipto, en el Cairo, me conseguí con tu mamá, tú, estabas en Las Palmas, y obviamente estabas, en las concentraciones, previas para llegar al campeonato del mundo, y me dijo, no he visto a mi hijo, no lo he visto, porque Las Palmas pasó directo acá, y, y, y creo que alcanzó a decirme la cantidad de días que tenía sin verlo, mucha gente no entiende que un futbolista profesional pasa muchos días sin ver muchas veces a los seres que más quiere, o no los tiene cerca, en fin, ¿cómo explicarle al público eso, Salo? Bueno, a mí, a mí cuando mi mamá me metía a los cuatro años en el fútbol, en ese momento yo, y creo que hasta ahora, que uno lo vive ya como profesional, o hay un, un manual donde te diga lo que va a pasar en el fútbol, ¿no? Si es algo que diga como profesión, pero explicarle a la, a la gente, al público, es, es bastante complicado porque, estar, estar aquí, estar de, de este lado, y, estar por lo menos, en mi caso, yo en Rusia, yo tengo, aquí son las 6 y 11, tengo 9 horas, más que en Venezuela, no ver a mi papá, no ver a mi abuelo, a mis hermanos, a mis tíos, es algo que, que se llama sacrificio, es algo por, que tienes que, que dejar de un lado, si esto es lo que verdaderamente te gusta, yo, yo, me recuerdo claramente, que, me fui directamente, de la, de las palmas, al, al mundial de, de Egipto, y yo pasé, por lo menos, creo que fueron, cuatro o cinco días, ya estando mi mamá allí, que yo no la vi, mañana de todo, yo veo a mi mamá, yo vi a mi mamá, por primera vez, pero por primera vez, después de, de las palmas, eh, en la grada, figúrate, yo la vi, yo la vi en la grada, y luego después del partido, contra Nigeria, se fueron al hotel, así mismo fue, pero, claro, es algo muy difícil de explicar, porque esto, hay que vivirlo, hay que vivirlo, para saber lo difícil que es, es una profesión, que te da mucho, es una profesión, que, bueno, eh, económicamente, también te da mucho, eh, como experiencia vital, te da mucho, porque conoces muchos sitios, pero, te da, te da, te da, pero, tienes que sacrificar, lo más grande que tu familia. Claro, Salo, te gustaría escuchar alguna, alguna canción, mientras seguimos la ronda, y nuestro querido, Juan Alfaro la busca, para recordar el trópico, porque, que, que, que te gustaría, te voy enamorando, te voy enamorando, muy bien, esta está buena, yo creo que esa es la canción oficial, de la vinotinta, yo creo, se va a convertir, a, se va a convertir, Seguro, preguntarte, mientras Juan Alfaro acomoda la, la consola, la consola, si, buscando la canción, eh, ¿qué fue lo más difícil? Porque hemos tenido una conversación tan sentida, ¿verdad? Hablando de, y es verdad, por fin, esto es una coronación, a tantos sacrificios que ha mencionado Salo, muchos, muchos han hecho sacrificios iguales, eh, o parecidos, y no llegan, pero Salo al final sí llegó, pero, ya hablar de esta temporada, ¿cuál fue el momento más difícil? Sabemos que, fuiste a titular un tiempo, y después pasaste al banco, sabemos la, la, la situación con los, con los radicales de, de tu propio equipo, sabemos que hubo muchas situaciones alrededor, pero finalmente celebras, ahora, para ti, ¿cuál fue el momento más difícil de este logro? Yo creo que el, el momento más difícil, y creo que lo, lo desmarcaré en mi, en mi museo, en mi casa fue, fue un partido contra el Ural de Caterimburgo, yo hago tres goles, y, claro, después de cada gol, los radicales, empiezan a corear el nombre del otro, del que sacó, eso, es normal, es normal, es entendible, pero no es respetable, más que nada, porque, claro, yo soy el que estoy jugando, yo soy el que hago los goles, pero bueno, ellos idolatran a su delantero, eso es perfecto, bueno, y te repito, claro, aceptable, desde ese, desde ese punto de vista, pero fue tanta la impotencia, que yo sentí en ese momento, que dije, no, 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 que me desplome, bueno, mi esposa me decía, pero, ¿qué vas a hacer? no, o sea, no, no te cae otra, te estás jugando tú, tienes que convivir con eso, porque, porque es así, él es la estrella de los rusos, tú tienes que ser la estrella de ti mismo, y tienes que demostrar que tú también tienes la posibilidad de jugar, yo se lo comento a mi padre, y mi padre dice, mira, aquí nadie te ha regalado nada, aquí, tú te has ganado nombre tú solo, tú vas a ser el único que puede mostrar lo contrario, a que ellos, digamos, respeten tu momento de, de jugar, ¿no? Claro. Incluso Pablo, mi, mi compadre, porque yo no, lo considero como un compadre, un hermano mayor, que es mi representante, me decía, Pablo Martínez, el representante. Sí, no te caes, no te caes otra, o sea, no, no puedes, tienes que hacer, como que si el campo está vacío, como que si, como que si no hay nadie, como que estás tú solo, están los once, que están los veintidós, que están en el campo, y ya está, porque eso, al final, bueno, te afecta porque te desagrada, es algo que no, que no te gusta, por lo menos, Málaga, sí, Claro, y en el Málaga, Salo, bueno, está en figura. Deja a los que vengan a jugar a Maracay, ¿no? Deja que el CNN venga a jugar a Maracay. Deja que te haya el CNN. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema que estamos, para bajar un poquito, para bajar un poquito, porque estamos sintiendo todo lo que nos dice Salo, ¿verdad? Sí. Vamos a disfrutar el tema que pidió Salo, y ya venimos con más, aquí en Conexión Goleada. Me voy, me voy enamorando, Chino, Chino y Nacho, me voy enamorando, Nacho, Master Celes, Barroco, Apenas nos dimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, de donde tú me digas hoy, hay un lugar tan especial, tan especial, y donde yo contigo quisiera estar. Cuando un equipo se entiende a la perfección, los triunfos llegan solos. Conexión Goleadora. Publicidad. Productos médicos, Sunnypad, especialista en lencería descartable y gasas, también en compresas de la parotomía. Tenemos más de 20 años ofreciéndoles el mejor servicio a nuestros clientes, compresas especiales para clínicas y para hospitales. Si quieres conocernos, estamos ubicados en la calle Guadalajara, Quinta Beatriz, en la urbanización El Paraíso. Nos puedes llamar al 451-1106 o visitar nuestra página web www.sanipad.com.be Sunnypad es experiencia, eficiencia y calidad. Productos médicos, Sunnypad. 10 y 50 minutos de la mañana, seguimos acá en Conexión Goleadora con un invitado especial, un campeón internacional. Supiste que Juan Alfaro estuvo en el Mister Venezuela, ¿no? ¡Ah, caramba! ¡Ah, sí! ¿Qué dato? Sí, muy bien, muy bien. No sé cómo no ganó. Que va, le seguimos con Salomón. Que va a decir la visita. Déjame por favor. Seguimos con Salomón Rondón que disfrutó esa canción que, que a ver, parece un, parece un himno de, de la vinotinto, Cristian Santos la ha disfrutado, también creo que la han pedido por acá algún jugador, y también conversábamos mientras él disfrutaba ese tema de Chino y Nacho, por cierto, Chino, muy amigo de, de Richard Blanco, estudiaron juntos en el Colegio San Vicente de Paul, de La Guaira. Ese momento tan difícil. Recuerdo que, que, que esos momentos le sacaron una pancarta, no dirigía directamente a Salomón, pero decía, queremos ver al delantero ruso, hacían camisetas gigantes, mientras el jugador venezolano rendía. Haciendo el trabajo. Sí. Tirando el carro. Entonces, bueno, Salo, imagino que también sentiste un aire de, de, de victoria, de, de revancha, de, de alegría por, por celebrar también, y por ser pilar fundamental, con, con una buena cantidad de goles, doce goles. Veintitrés por ciento de los goles son de él. Y, 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 diecinueve en la temporada, porque hay que sumar los de Champions, los de Europa League, y los de, el que marcó en Copa Rusia, así que, que bueno, en lo personal fue una buena temporada. Sí, bueno, si hacemos, si hacemos un balance, eh, global del año, sí, puedo decir que es una buena temporada, bueno, me gustaría, llegar a los 20 igual que el año pasado, bueno, quizás superarlo, ¿no? Sería también un, un hecho, para mí, eh, porque, me indica, bueno, que el año fue, positivo, siempre he dicho que me gustaría mejorar lo que hago el año anterior, y, de momento, como no ha acabado la liga, voy, voy camino a eso, voy convencido que lo puedo lograr. Salo. Como ahora, sí. Salo, hoy te has, dime, dime, dime. Hoy te has ganado el respeto de Kershakov, se dieron un abrazo de campeón, la relación es distante, ¿cómo es eso de, digamos, simplemente por cumplir con tu trabajo, de alguna manera, eh, no sé, opacar al ídolo, ¿no? Bueno, obviamente que después del, del partido, nos abrazamos todos, eh, eh, es, es algo que, bueno, compañerismo, lo, lo felicité, me felicitó, y ahí ya está, eh, te puedo decir que es una relación fría, porque, bueno, no, muy poco tenemos conversación, aparte, eh, habla ruso, la, yo hablo español, él habla un poco español, pero lo utiliza muy poco, yo machuco el ruso, o sea que, por allí, no, te cambiamos palabras, ya está, pero, los rusos se caracterizan por ser personas frías, y, bueno, es su cultura, es su manera de ser, y, y ya está, pero bueno, como, como te dije antes, yo, me enfocaba a hacer lo mío, era hacer goles, y, bueno, para mí, todas las semanas del año, era, era una prueba, porque, inclusive, hacía gol, y, bueno, tú por allí dices, bueno, hace gol, y te garantizas jugar el otro partido, porque, bueno, hiciste gol, ganaste confianza, pero, no, conmigo no, conmigo era, hacía gol, y tenía que irme para afuera, porque, esperaba para ver, entonces, bueno, era un poco de todo, ¿no? Salo, y, y justamente, hablas de eso, yo, yo tengo la curiosidad de saber, qué tipo de entrenador es Vilas Boas, si es un entrenador parental, que tiene una relación afectiva con el futbolista, si es un entrenador que habla lo básico, que es distante con su grupo, que es enérgico, ¿cómo era esa relación? ¿o cómo es? Porque ya no hablo en pasada, aún queda, ¿cómo es esa relación, Salomón Rondón, André Vilas Boas? No, una buena relación, yo, yo soy una persona, bueno, mis padres, mis abuelos, me han criado de una manera, no sé si, si, súper correcta, pues, mi mamá siempre me decía, mira, si las cosas pasan, pasan por algo, pero tú, o sea, búscate tú, analízate tú, a ver qué es lo que pasa, a lo mejor estás haciendo algo tú mal, él no te quiere dar cuenta, mi esposa incluso me lo decía, me dice, bueno, pero tú estás haciendo algo mal, y yo, bueno, no sé, quizás sea eso, y claro, pasaba, pasaba el tiempo, y yo, pero yo me daba cuenta, no estoy haciendo nada mal, estoy, no es bien, hago las cosas bien, cuando juego lo poco que juego, bueno, hago lo que me pide, hago gol, en el poco tiempo que me metes, bueno, pero pasaba X cosas, y yo, bueno, seguía analizando, pero él es un entrenador, bastante afectivo, es bastante cercano, incluso cuando el grupo es bastante, bastante enérgico, la relación que yo, que yo tengo con él, es totalmente, bueno, profesional, pues, porque él es mi entrenador, y obviamente yo le tengo un respeto, y yo siempre, siempre he sido así, no, no, ni pregunto el por qué, ni pregunto, qué estoy haciendo, ni nada, él es el entrenador, él es el que sabe, él le están pagando por eso, y bueno, él es el que pone, y dispone de los jugadores. Claro, una más ya para cerrar, Salo, son las 10 y 56 de la mañana acá, y después vamos con otra del público. Ah, bueno, claro, es que de hecho, me iba a agarrar de esa pregunta del público, porque por acá Salomón, han llegado un montón de mensajes a la cuenta del programa, arroba con exgoleadora, y dicen, la mayoría, y lo resumen una frase, Salo, estás para dar el paso a un grande de Europa, ¿sientes que eso es lo que viene? ¿sientes que ese es el movimiento que le queda a Salomón Rondón a partir de ahora? Bueno, yo, yo puedo decir que, bueno, que si es el movimiento, ojo el paso que, que me toca dar, ¿no? Lo más, lo más sensato posible que yo te puedo decir es, mira, yo tengo que seguir en esta línea, porque bueno, no me toca la oportunidad de salir ahora, y el año que viene, sigo en el CENI, que no jugaré competición europea, trataremos de otra vez ganar la Liga, tratar de ganar la Copa Rusa, pero, yo de aquí a, a lo que sea el primero de septiembre, que se cierra el mercado de, de fichaje, por el 31 de agosto, lo único que me queda es esperar, pues, es esperar, puedo, puedo tener un año, o he tenido un año, perdón, redondo, porque bueno, salí campeón de, de la Liga, pero ya, ya veremos qué pasa, vuelvo y repito, salen cosas, se dicen cosas, pero es cuestión de, de no creer en lo que se dice, o lo que se especula, sino de tener algo concreto, claro, y en este momento, pues, lo más concreto, lo más real, lo más, cercano que hay, que se puede hablar, y se puede tocar, es el, es el CENI, porque tengo cuatro años de contrato, claro, Salvo, de verdad, muy agradecido, que hayas estado con nosotros, pedimos disculpas a la gente, de zona de tres, estamos robando un par de minuticos más, pero bueno, lo seguimos felicitando, lo seguimos felicitando, si pueden pregúntele, cuándo se reporta la selección, y quería despedirme con eso, cuándo estarás con la Vinotinto, suponemos ya que en Mendoza, claro, en julio, sí, lo más seguro es que, que me incorpore en Mendoza, porque, sí, claro, este, bueno, a mí me hace ilusión, me hace demasiada ilusión, toca la copa, tener un selfie con la copa, yo se lo tengo que decir, porque yo, pero todos queremos ese selfie, Salomón, de todos ustedes con la copa, todos queremos ese selfie, ustedes con la copa, bueno, ahí, ahí la, la tendremos, y bueno, esperemos que, que todo salga bien, y lo, lo que yo termine aquí, pues me incorporaré, lo antes posible a la selección, todavía para debutar, el primer día del partido, nosotros en la Copa América, todavía faltarán de, 12 a 13 días, claro, creo que será el, el tiempo más correcto, para yo volver a empezar a agarrar, ya es un año, bastante largo de viajes, y juegos, así que, bueno, esperemos que, que esta semana pase rápido, me incorporo a la selección, y ya cambiar el chi, enfocarme la copa. Perfecto, Salomón, muchísimas gracias, inmenso placer tenerte aquí, vamos con, que siga disfrutando, su título allá en Rusia, y que, que Dios le siga, que nos vemos en Mendoza, dando mucha salud. Se ven en Mendoza, ¿ah? Vale, la competencia,